Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero En el video de hoy no tan solo vamos a estar viendo una de las mejores mansiones que nos encontramos en esta región de México Sino que también la vamos a estar enfocando de como se puede invertir para sacarle una rentabilidad de locura No tan solo comprándola para residir sino también pudiéndola dedicar para diferentes usos Como podría ser un hotel, un club de playa, una zona de eventos, entre otras muchas cosas Así que quedaros hasta el final del video para ver esta pedazo de mansión super excéntrica Y ver como sacarle rentabilidad al respecto que estoy seguro de que os va a interesar y entretener Así que sin más, retroacción Pero ya que vamos a ir a una mansión de playa, vamos a ir a un beach club O lo que podría ser potencialmente un negocio de playa Lo tenemos que hacer en buena compañía, ¿no? Tenemos aquí la buena Lulu Lulu, Lucía, Lulois, como la queráis llamar Que le gusta mucho la playa y te he dicho Pues ¿por qué hacerlo? Solo mejor ir bien acompañado, ¿no? Obviamente Bueno, entonces contame de qué se trata Bueno, es básicamente, en lugar de ir a la típica mansión de playa Bueno, lo que queremos hacer es que tenemos un fondo de inversiones de propiedades Y lo queremos añadir al portafolio para aquellas personas que no tan solo quieren invertir en una propiedad Que es lo que vamos a estar viendo Sino que también lo puedan comprar y lo puedan modificar y lo puedan adaptar como un negocio En este caso, para bodas, para eventos, para un club de playa Entonces quiero que me des tu opinión Me gusta, suena muy interesante Para ello tenemos que conducir aproximadamente una hora y media a la Ciudad de México Que es bueno para desconectar Y allí vamos a estar cogiendo otro transporte porque si vas a la playa lo hacemos bien, ¿no? Así que... Conociéndote, creo que llegamos mucho antes ¿Sí? Venga, pues vamos a pisarle un poco y vamos al día Le pisa duro Pero obviamente ya que estamos en Teques Que estamos en una zona de lagos, que por cierto aquí hay unas mansiones espectaculares Que se pueden utilizar de este tipo de negocio Que es básicamente la compras y la destinas para el alquiler de corto plazo Que de hecho este tipo de negocio que vamos a estar viendo en el video hoy Se puede aplicar en otros tipos de terreno Así que esto tan solo es un ejemplo para que entendáis un poco a la hora de invertir Así que bueno, no te va a aburrir más Vamos a ir a la casa y obviamente para ir pues está divertido ir en coche Pero obviamente como estamos hablando de un Beach Club Pues obviamente teníamos que llegar en juguetitos acuáticos Muchos llegan en sus yates, muchos llegan en sus motos de agua O si no, una cita romántica en su lancha Hacer un lunch Ahí obviamente eso se puede convertir también en restaurante Así que ¿qué te parece si vas a tomarnos unas copitas y vemos de qué se trata la suerte? Me parece bien Listo, pues mira, la chiquita lo dijo El dominguero se lo da Así que vamos al lío Al abordaje ¿Estás preparada? Preparadísima Listo, vamos Vamos a dar un poco de caña al asunto, ¿no? Así que empieza el tour Literalmente es perfecto para hacer un club de playa o para eventos Por ejemplo, tenemos aquí la entrada de todos los barquitos De los juguetitos acuáticos donde pueden venir tus invitados Las personas que van a asistir al evento Y nada más llegar tenemos aquí un jacuzzi Que obviamente esto va a echar espumita Y los puedes recibir con una buena champaña, un buen shot, etc Por consiguiente diríamos que esta es la entrada principal para recibir a las personas Y nada más entrar aquí pues tenemos un amplio jardín Donde tenemos acceso directo a lo que sería la casa principal Y lo que sería la casa de entretenimiento Que sería la expansión Que vamos a estar viendo en un segundito Bienvenida a la casa de tus sueños ¿Qué te parece? Guau, está increíble ¿Sí, no? Está nueva ¿A que sí? ¿Es de verdad? Sí ¿A ver, qué se te ocurriría que podríamos hacer aquí? Pues aquí podemos hacer buenas fiestas Pasar vacaciones, fin de semana Ir al lago, estar en la alberca, tomar sol También se puede alquilar Exacto Esto es literalmente perfecto para venirse un fin de semana Invitar a tus amigos, tus amigas Una buena carnita asada ¿Qué te parece a vos, una buena fiesta? Me parece ideal Pues mira Así la estrenamos Eso, hay que estrenarla como Dios manda El que se la compre incluye una fiesta con Dominguero y mis amigas, ¿no? Obviamente Así que mira, esto también es algo a considerar Porque la pasamos bien, ¿no? Sí, siempre Pues venga, sigamos disfrutando la casa Que de hecho recordad que esta mansión la vamos a estar enseñando más en detalle en el canal inmobiliario Pero la quería incluir en el canal principal Porque creo que es una inversión muy interesante Como podéis observar, no es la típica casa-mansión que nos encontramos Sino que nos encontramos con un tipo de inversión que son dos propiedades juntadas Como podéis observar, la casa principal, de hecho, era esta Que es mucho más moderna, es más excéntrica Pero luego tuvieron la oportunidad de poder comprar esta zona de terreno Y poder así ampliarla Lo que ha hecho que esta sea una mansión bastante grande Que se pueda dedicar no tan solo a la residencia Sino que también se pueda dedicar a todo tipo de eventos Que vamos a estar hablando en un rato Que desde luego aquí se me ocurren muchas ideas Como una buena fiesta excéntrica Así que si le dais amor a este vídeo Volver aquí a echar una buena fiestecita Como la que os gustan Porque aquí hay potencial, chavales Así que, ¿qué os parece si me acompañáis para adentro de esta mansión? A la parte principal Y veamos de qué se trata el asunto Adicionalmente de la casa principal Pues tenemos la casa de invitados Donde recordad que tenemos 8 habitaciones Lo que alberga aproximadamente unas 16 camas Lo que podrían ser 32 si se comparten esas camas 32 personas solo para dormir Y obviamente puedes poner más colchones, etcétera Así que desde luego aquí tiene una capacidad para bastantes personas ¿Y qué os parece si vamos a ver la casa principal? Nada más entrar obviamente lo más importante Es tener un minibar como buena casa mexicana Pues para invitar a tus amigos A quien quieras festejar unos buenos shots de tequila Un mezcalito o lo que se te venga en gana Y en general, como podéis observar Toda la casa tiene muchísima iluminación Y es algo que realmente pues caracteriza a la casa, ¿no? Al fin y al cabo no es una casa súper lujosa porque está más enfocado al disfrute en las zonas exteriores Pero pues tiene sus detallitos que pues la caracterizan por así decirlo, ¿no? Tenemos amplias zonas de estar Tenemos por aquí, por ejemplo, una cascada interna por si la exterior no era suficiente Y lo que más me gusta es que tenemos balconcito en cada habitación, en cada sala de estar Donde podemos disfrutar otra vez de las mejores vistas Y el mejor atardecer que tengo que ofrecerte De que es y su lado privado ¿Qué os parece? Desde luego que aquí puedes observar bien Si en caso que no quieras ser un grupo de desmadre Si no es una boda Si quieres venir aquí con tu familia Puedes disfrutar de tus niños Los puedes vigilar Oye, que Rodolfo está viendo cosas raras en su celular Pablo Ves a buscarlo y regáñalo O porque al siguiente aquí también podrías poner un DJ Y hay que observar todo el panorama Un poco de luces, un poco de humo Y se formó la gozadera Apuntado, mira Si queréis que hagamos algo así Todo va a depender de vosotros Ya sabéis que vuestros deseos son mis órdenes Y cuando se trata de desmadre El dominguero siempre se apunta Desde luego que estos tours de mansiones Son tan grandes que agotan Tenemos aquí hasta racimos con uvas Por si quieres hacerte unos cócteles O desayunar Puedes ahí coger tus buenos manguitos, tus buenas uvas Aquí, pues al fin y al cabo Va a depender de tu concepto Y como podéis observar Tenemos aquí un tobogán Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué tiene un tobogán esta mansión? Efectivamente Si todo lo que os he enseñado no era suficiente Tenemos un parque acuático En la mansión Acompáñenme Desde luego que tener un tobogán Que te lleve directamente al jardín Al desmadre O directamente al lago A tu lancha O a tu jet ski Es el sueño de toda persona De hecho Aquí pone claramente Que esto es un cruce para bikinis Así que los bikinis No son opcionales Así que ya me imagino yo A este tobogán Lo que habrá pasado Que de hecho A modo de curiosidad Esta casa antes era una familia Bastante grande Que le gusta invitar a amigos Entonces ahora que los hijos Ya han crecido Pues la quieren vender Y lo que estamos enfocando En nuestro fondo de inversiones Es venderla Y enfocarla a otro tipo de negocios Como lo que hemos comentado antes Porque al fin y al cabo Yo creo que esto es muy grande Para una familia Y se puede monetizar Muchísimo más En cuanto a rentabilidad En otro tipo de negocios Y aclaro a corto plazo Para fiestas Eventos Etcétera Porque se va a sacar Mucho más rentabilidad Que obviamente Comprándotela como inversión Como teniéndola En tu portafolio de propiedades Fijaros en esto Ver el atardecer O el amanecer aquí Al lado De La master room La habitación del padrote Como he dicho anteriormente Hay ocho habitaciones Entonces no os las voy a enseñar todas Pero para que os hagáis una idea Pues esta sería La principal Pues para el matrimonio Para el organizador Que tenemos aquí Como puedes observar Un balconcito Donde te puedes tomar Tu buen cafelito Un matutino Que desde luego amigos Amanecer con estas vistas O intimidar con estas vistas Así cualquiera se enamora Familia Yo ya me estoy enamorando Y aún no me he acostado aquí Aún Sinceramente lo que a mi más me gusta Es toda la zona exterior Donde se va a realizar La fiesta El evento Todo lo que quieras realizar Que al fin y al cabo Es para que la gente viene Aquí la gente no viene a dormir Viene a pasarla bien Así que tenemos aquí Un buen barecito Para unos buenos cócteles ¿No? ¿Qué te parece? Me parece perfecto ¿Qué tiene para ofrezarme? A ver ¿Qué crees que le pongo? Una caipirinha ¿Te pongo un fernet? Un fernet Quizás debería pedir un tequila Estando en México Pero un fernet es mejor Para sentirme en casa Mira Para que la chica se sienta cómoda Marchando un fernet Aunque un español Hace un fernet No te aseguro que sea el mejor Pero aquí Lo importante es la intención Así que marchando un fernet Y vamos a disfrutar Las zonas comunes ¿No? Fácilmente esta zona Podría ocupar A más de 100 personas Y luego vamos a estar enseñando Las partes interiores Que ocuparan más Y pues Os voy a enseñar La zona exterior Porque desde luego Que es perfecto Para cualquier tipo de evento Cualquier tipo de fiesta Incluso esto me recuerda A las típicas mesas Para echarse ahí unas cartitas Pues mira Si sois gente tranquila Si no queréis echar el desmadre También se vale Y la alberquita Y también tenemos ahí Una zona de chill out Con sus sofacitos Y fijaros Vistas al lago Esto está espectacular Así da gusto Familia Este tipo de casas Me encanta enseñarosla Porque al fin y al cabo También es una motivación Una inspiración De un estilo de vida Que no es tan costoso Como otro tipo de casas Como las que hemos enseñado en Dubai Pero desde luego Que es una muy buena calidad de vida ¿O no? Shambón No sé cómo se llama No he bautizado Shambón Vas a dejar que se diviertan Y nosotros vamos al lío Y aquí tenemos la segunda casa Que se destinó En este caso A una sala de juegos Donde tenemos cine Donde tenemos aquí Hasta un trampolín Donde puedes saltar Y tenemos una cascada Que desde luego transiciona Perfectamente con el diseño Pues un poco de zen Por si quieres desconectar Si quieres escuchar La buena cascadita Desde luego que Pues mira Naturaleza Buenas vibras El lago Perfecto Pues para Pues romantizar el asunto ¿No? Que toda esta zona Se podría utilizar también Para partidos de fútbol Básquetbol Incluso te puedes aquí Jugar al Tarzán La verdad es que Lo vas a dejar tranquilo Porque no queremos romper el árbol Que de hecho Tenemos aquí hasta árboles de mangos Yo no había visto un árbol de mango En mi vida Discúlpenme Soy de España Y no es muy usual verlo Pero pues mira Aquí puedes hacer tus buenas plantaciones Pero no de esas plantaciones Que te hacen volar amigo No de esas Lo que me gusta de esta mansión Es que tiene muchas zonas amplias Que de hecho Como podéis observar No está muy habilitado Porque literalmente Vienen una o dos veces al año Pues esto era una casa familiar Pero obviamente El que lo compre La gracia está en rehabilitarlo Como podéis observar Aquí se puede hacer Todo tipo de almacenamiento Incluso una zona externa Esto se puede cerrar Hay muchas maneras En las cuales se podría monetizar Y convertir este espacio En una zona buena Pues anteriormente Era la zona de juegos Tenemos aquí Pues para los cohetitos acuáticos Como parking, etc Pero bueno Al fin y al cabo Lo interesante es comprar el espacio Y luego hacerlo Como tú quieras Para tus invitados O para tu negocio O pues para disfrutarlo Y lo bueno es que Como esta casa tiene varias plantas Podemos disfrutar De las mejores vistas De todo el lago La cascada privada Y como podéis observar Está súper orientado A la naturaleza Tenemos elefantes Tenemos pavos reales Al lado del cine Qué locura, ¿no? Para mientras estás viendo El canal de Dominguero Que te canten O que te vengan A seducir con sus alas Y como podéis observar Pues es un cine Bastante amplio Donde puedes invitar A tus amigos A tus chiquillas Y ver pues Cómo puedes observar El cine que tú quieras Obviamente va a ser Atrás de un proyector Pero mira, se agradece Tu casita de lago Con un cine privado No está nada mal Mira, lo que me gusta también Es que tienen pues Varios animales Como podrían ser estos loros Que desde luego Están haciendo Yo me voy a partir De este wey Que está bien raro Pero mira Están bastante dóciles Y están sueltos Que eso es lo bonito, ¿no? Tener animales sueltos En tu jardín En la naturaleza Que sí Te voy a acercar mucho Porque seguro que me han metido Un picotazo Y nos quedamos sin domingueros Así que Sigamos el tour Y como buena zona de juegos Tenemos aquí Villar, tenemos hockey Tenemos aquí un buen futbolín Que de hecho Se puede desplazar también En la zona exterior Que desde luego También tiene que haber Un poco de competitividad, ¿no? Entre copita y copita También se vale Tenemos aquí hasta ping pong Para los que les gusta El deporte Aquí entre las lanchas Y esto Desde luego que aquí No te aburres Al lado de la cascadita Es el lugar perfecto Para hacer un poco de yoga, ¿no? Increíble Acá hay muchísima paz Sí, ya te veo aquí Es el lugar ideal Para hacer yoga O cualquier actividad física En realidad Pues venga, enséñanos De qué se trata el asunto A ver, vamos a hacer Un parado de cabeza Venga, venga 100.000 likes Y me animo a hacer esto Sé que no lo voy a poder hacer Así que por eso pido tantos likes A ver ¿Te atreves a hacerlo? Te reto A ver, ¿cuántos likes Para que yo haga esto en vídeo? 100.000 100.000 likes Ahí lo tenéis Mira, esa no lo he pedido Yo sé que son muchos likes Pero verme rompiéndome la espalda Tiene un precio Yo te enseño, yo te enseño Con práctica es fácil Un día haciendo yoga con dominguero Ya Ya Faltaba, faltaba ya Listo, dicho y hecho Ojalá fuera multivillonario Para tener varias de estas Pero bueno Aquí vamos a estar trabajando duro En el futuro Para conseguir Así que mientras Te os voy a dejar Que vosotros podáis comprarla Si a alguien le sobra el dinerito Detalles en la descripción Que desde luego Es muy buena manera De rentabilizar el dinero No tan solo para comprarla Porque adicionalmente También la puedes disfrutar Tú con tus amigos Obviamente Cuando no te la alquilen Pues vienes aquí con tu familia Pues mira, al fin y al cabo Es un dos por uno Tienes una residencia Y encima la rentabilizas ¿Qué te ha parecido? Divina, me encantó Pues mira El que la compre Me parece que va a ser muy afortunado Afortunado él y sus amigos Así que ya saben Hacernos unas llamadas Porque nos apuntamos a la buena fiesta Yo me encargo de todo el desfase Así que ya saben Si la queréis ver más en detalle El link del canal inmobiliario Está en la descripción Este video era tan solo Para enseñaroslo rápidamente Y entender las diferentes maneras De rentabilizar una mansión De este estilo Que estoy seguro De que habéis aprendido Así que déjense un buen like Si ha sido el caso Y suscríbanse Y clica la campanita Porque se viene mucho más contenido Al respecto Ahora sí que sí Si nos permite Lo vamos a disfrutar un ratito Porque ya que hemos venido aquí Ahora toca el desmadre Y eso obviamente No se va a ver en las camas Así que nos vemos En el próximo video Hasta la vista familia Chau